Que viene, que viene, que viene, que viene Llegó la money Si me ven por la calle, traigo el aguaje Que no puede cortear, no pidan que le baje Estoy en mi viaje y no le voy a bajar Subo como ascensor, bronceadita en el sol En la disco sudor Le echo un momo, estoy casi en el mall Y me están metiendo el gol Despejando a todas como un avión Para control y sana el margen C So drop it, love it, papi, por era me I'll be ready pa' dejarlo caer Una bella prueba Toque, 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 toque Que el mundo loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy amando, papi, no te equivoques Toque, 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 toque Que el mundo loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy amando, papi, no te equivoques La noche está dolce Llegamos los banshee Prendimos el party Chanel tabulgari Gastándolo Benji Con todas las babies Chiquito de tequi Nos ponemos crazy Tengo tanto flow que que me copia barato Palomo solo viste a los de su contacto Yo sé lo que tú sueñaste por un rato Tú lo intentas pero para mí esto es innato Tengo tanto flow que que me copia barato Palomo solo viste a los de su contacto Yo sé lo que tú sueñaste por un rato Tú lo intentas pero para mí esto es innato Toque, 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 toque Que el mundo loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy amando, papi, no te equivoques Toque, 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 toque Que el mundo loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy amando, papi, no te equivoques Toque Nene Out of control is an emergency So drop it low and papi put it on me I'll be ready pa' dejarlo caer Una vez y otra vez y otra vez Toque, 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 toque Todo mundo loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy amando papi no te equivoques Toque, 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 toque Todo mundo loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy amando papi no te equivoques